Música Actualmente estamos aquí en la sede del Movimiento de Ocupantes, Casa Cuna de Libertadores en Catedral, y bueno, en esta sede vamos ahorita a recibir los créditos y los certificados para la regresión de los inmuebles, una lucha que desde hace varios años hemos estado en equipo, el conglomerado del Movimiento de Pobladores, de distintas organizaciones, pero con un mismo fin, que es la lucha de la vivienda digna. Vamos a recibir nuestros créditos para rehabilitar nosotros, a través de la autogestión, lo que es nuestros edificios, nuestras viviendas, nuestras áreas comunes, para mejorar nuestra calidad de vida, y así cumplir con el fin, pues el fin de nuestra revolución, un sueño del Comandante Chávez, donde todos nosotros tuviéramos de verdad ese alcance, esa meta de vivir bien y vivir indignamente. Música 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 Música